Cada día con Emmet Fox 20 de agosto Barba Azul traza la línea Nosotros progresamos espiritualmente poniendo a Dios en cada rincón de nuestras vidas. Muchas personas en el camino espiritual están gustosas de darle a Dios una generosa porción de sus vidas, pero hay a menudo un pequeño rincón donde no desean que la luz divina brille. Barba Azul, ¿recuerdas? Mantenía abierta la casa, con la excepción de un pequeño cuarto, y allí trazó la línea. La esposa que tenía en ese momento o alguno de los vecinos eran bienvenidos a entrar a todas las habitaciones, excepto a un pequeño cuarto, el de Barba Azul, que estaba prohibido. Ese cuarto pequeño y cerrado con llave contenía la tragedia de la casa. El contenido del cuarto de Barba Azul no es necesariamente algo que usualmente llamamos horrible. Puede ser solo egoísmo, pereza, orgullo espiritual o alguno de los pecados más respetables y muy mortales al mismo tiempo. Quizás sea un viejo resentimiento o un amargo remordimiento. Abre todas las puertas de tu alma a Dios. No tengas ningún lugar donde la luz de su presencia no brille. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29.29 Cada día con Emmet Fox